... Conseguir mejorar el rendimiento y evitar lesiones en los ciclistas. Esto se consigue con un nuevo método que han diseñado investigadores... ...de la Universidad de Granada, que permite fabricar bicicletas personalizadas... ...o adaptar, si es posible, las que ya tengan los usuarios. Utilizar la ergonomía, la ciencia que estudia el trabajo... ...para adaptar las herramientas a la persona... ...y que este trabaje de forma mucho más cómoda y rindiendo más. Lo primero es conocer más al deportista a través de una pequeña entrevista... ...y varias exploraciones y pruebas físicas y psicológicas. ¿Qué problemas tiene? Si tiene algún tipo de patología... ...sus molestias, sus sensaciones sobre la bicicleta. Después se realizan pruebas en un ergómetro o una máquina... ...para pedalear al tiempo que se mide en multitud de parámetros y variables. Las distintas angulaciones corporales que nos interesan... ...y las fuerzas que va ejerciendo durante el pedaleo. Si no preservamos la salud, hablar de rendimiento es tontería. Normalmente cuando uno va cómodo, cuando todo es ergonómico... ...además de preservar la salud, se rinde más. Y hay un tercer objetivo que no es desdeñable, que es gastar el dinero bien. Todos los datos que obtienen se intentarán trasladar después... ...a la bicicleta del deportista. Cambios que se pueden traducir, por ejemplo, en el tipo o la altura del sillín... ...la anchura del manillar o la longitud de las bielas... ...el elemento que transmite la potencia desde los pedales a los platos. Cambios mínimos que suponen mucho y otras veces son cambios más drásticos... ...no solo en la herramienta, sino también a veces en el entrenamiento o la nutrición. El grupo de investigación de la Universidad de Granada, que encabeza Miquel... ...es el único de toda España que trabaja desde el ámbito universitario... ...en la personalización de bicicletas desde un punto de vista científico e integral.